Antes de mi viaje a África me pusieron 7 vacunas Entonces les voy a leer las vacunas que me acaban de aplicar Está la hepatitis, la fiebre de tifoide Algo que en francés se llama el meningite Que es como algo que transfieren los mosquitos Vacunas de cosas que yo ni siquiera sabía que existían La fiebre amarilla, que es este carnet amarillo El cólera, algo de tipeide, tipoide, no sé qué vaina Y el polio 7 vacunas porque me toca tomarme otra que no es intravenosa ¿Para dónde creen que nos vamos? Me pusieron vacuna de la fiebre amarilla Me pusieron vacuna para el typhoon, para la rabia, para el tétano Para un poco de cosas, inclusive pastillas Para evitar los síntomas agresivos de la malaria Cuando usted va a ir a África Hay algunas entidades de la salud a nivel mundial Que le dicen a qué país vas Cuáles son los destinos que vas a visitar en dicho continente Y dependiendo del país de África al que usted vaya Estas entidades le sacan el catálogo de todas las enfermedades De las cuales ustedes se pueden morir allá Pero tenemos una solución Tenemos estas vacunas Antes de ir a África yo fui aquí en el centro de Montreal Y visité uno de estos lugares Me cobraron creo que 900 dólares Entre 700 y algo y 900 fue la cosa Por vacunarme contra 7 cosas diferentes Esto es solo para dos países De los 6 que vamos a visitar en los próximos dos meses Eso es un negocio bastante redondo Pero es algo que desafortunadamente toca hacer Entonces yo me fui para África Listo, ya tengo mi pasaporte de vacunas Ya tengo toda la situación Estoy listo, estoy preparado Me siento invencible Lo que está diciendo es que soy indestructible Que se vengan todas las enfermedades Que con estas vacunas a mí no me mata nadie Y pues eso es lo que yo creía Oh no, 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 de hecho la brisa más ligera podría Indestructible Empaque un par de chiros, un par de corotos Y las legendarias chanclas Y me fui en avión a dicho continente El viaje empezó en Egipto Egipto, un país bastante desarrollado en términos turísticos Un país tranquilo Un país que se puede visitar sin ningún inconveniente La pasamos rico por allá Visitamos lugares muy interesantes Después de ese recorrido que hicimos en la tierra de los faraones De Ramsés II, de Tutankamón, de Hachatsup Tomamos un avión y nos fuimos después para Marruecos Marruecos es otro país muy desarrollado Muy a lo europeo Pero con el estilo árabe Ustedes saben, está muy cerca España Muy cerca de saltar el charco y llegar al primer mundo En Marruecos visitamos lugares muy interesantes Marruecos es un país muy lindo Sobre todo a las afueras del país Es muy bello, las montañas, la cosa, es espectacular Nos fue muy bien por allá De ahí salimos a una de las aventuras más locas de mi vida Que fue visitar Mauritania La cosa se puso densa La cosa se ponía un poquito tensionante Mauritania es un país muy raro Yo no sé si les gustaría que hoy hiciera un video Sobre por qué ese ha sido el lugar más extraño Raro y difícil de explicarle A uno un sabor de boca muy extraño visitar ese pueblo Pero por eso mismo es que fue muy interesante Nos subimos al famoso tren Y conocimos la playa más tóxica del planeta Todos esos son videos que ya están ahí En el catálogo de videos de este mismo canal Pero ahí entonces estábamos bajando del norte de África Poco a poco hasta llegar al centro de África En donde cruza la línea del Ecuador Donde se cruza esa línea del Ecuador Tenemos un clima muy parecido a la línea del Ecuador De cualquier lugar del mundo Hablando yo que vengo de Colombia Mis amigos ecuatorianos también saben lo que estoy diciendo Es un paisaje bastante parecido Bastante verde De muchas montañas De muchos cultivos De café, de plátano y así sucesivamente Un clima bastante parecido Pero con una infraestructura Que es ahí donde se marca la gran diferencia La infraestructura en los países africanos Pues está demasiado atrasada Es muy difícil encontrar una carretera que esté pavimentada Son muchos pueblitos de casas en barro Muchos niños en la calle Y todo lo que usted se imagine que va a pasar Y que va a encontrar en África Lo va a encontrar allá No solo tienen el desierto No solo tienen la línea del Ecuador No solo tienen unas montañas increíbles Tienen de todos los climas inimaginables Pero fue allí Donde casi tengo una reunión con San Pedro Muy pronto, más pronto de lo que me gustaría tenerla Es allí donde yo la vi negra Yo la vi negra y yo dije Estoy realmente muy enfermo Todo comenzó cuando llegamos al país Llegamos a Uganda Y nos recogió un señor llamado Nathan Yo tenía muy claro los puntos que quería visitar Y con este personaje Nathan Acordamos una buena ruta Y él muy amablemente me llevó a todos estos sitios Uno de los primeros sitios fue Conocer a los Ghetto Kids Yo quería conocer a los Ghetto Kids Los conocimos Y bailé como un papá Como un soltero pensionado Como un tío Como ese tío que nunca baila Y le tocó bailar ese 31 de diciembre Así bailé yo con esos chinos Qué vergüenza Quedó grabado Ya que ya es demasiado tarde Después de ahí nos fuimos a ver Los rinocerontes Los rinocerontes que están en vía de extinción Y todo el cuento Yo les conté Todo eso está en los videos Todo eso está aquí publicado en el canal Pero saliendo de los rinocerontes Me comenzó a dar algo Y empecé a sentirme como Como con una fiebre Como con un escalofrío Como que no me sentía bien Y en Uganda Donde difícilmente se puede encontrar Una calle pavimentada Usted está todo el tiempo En una 4x4 Que está manejando así Y usted está todo el tiempo Agarrado a esa 4x4 Manejando así por todo el país En un recorrido Que iba a tomar dos semanas Dos semanas En una montaña rusa De 4x4 En un país Metiéndonos bien en la selva Bien al interior En las montañas Donde no hay absolutamente Nada de nada Es que ni siquiera Hay agua potable A la gente le toca hacer maromas Para poder tener acceso A agua potable Empezamos el recorrido Y a mí se me iba incrementando La sensación de enfermedad Yo estaba como Esto no se quita hermano ¿Qué hacemos? Me compré unos acetaminofén Me compré unas pastillas Aquí y allá Unas pastillas que Habían muchísimo sueño La primera vez que vi jirafas Yo estaba así Peleando para poder verlas Con el ojo abierto Del otro cerro Hasta que me dormía De la sobredosis De antigripales Que me pegué ese día Para ver si se me quitaba La maluquera No se me quitó Ahora en vez de maluquera También tenía maluquera Más un sueño increíble Que no me dejaba estar despierto Ni presente en el momento Pero la fiebre Seguía incrementando Y seguía incrementando Llegué a tener 40 grados de fiebre Una fiebre que me duró 6 a 7 días Cuando usted tiene Un tipo de fiebre así Y se siente bastante maluco Es normal perder Las defensas Las defensas se van Se le bajan Así que usted se puede Acabar de enfermar Con cualquier chiflón Con cualquier vientecito Con cualquier pendejadita Que le hagan así en la nariz Usted se puede Terminar de enfermar Mal Y pues eso fue lo que me sucedió La fiebre continuaba 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 Mientras la 4x4 Se seguía metiendo En las montañas Bien adentro Bien adentro Hicimos un safari Dos días Y después del safari Teníamos otra actividad Ya habían pasado 5 o 6 días Y yo ya no podía más Ese día yo me acosté En la cama Y yo no podía Ni siquiera Levantar un brazo Para moverme Estaba vuelto Nada Ese día Para llegar a ese hotel Donde ya me sentía Completamente mal Ese día nos dieron Un almuerzo empaquetado Nos dieron Un sándwich Una torta de carne Por dentro Una vaina Y como una empanada Grande así Yo decidí comerme Esa gran empanada De carne Pues porque era Mi almuerzo Era básicamente Lo único que tenía Que comer en toda la tarde Y oh sorpresa Esa empanada de carne Me ha sabido Intoxicar de una forma Porque ya como venía Con la fiebre Ya tenía las defensas En el piso Esa vaina llegó Y fue como si hubiera De un tsunami Dentro de mí Esa noche Que yo estaba en ese hotel Toda la noche La pasé Sufriendo del dolor De estómago Yo sentía Que tenía una fogata Por dentro De fuego ardiendo Evidentemente Vómito Y otros malestares Me la pasé Toda la noche En esas Me tocó acudir A la llamada A un amigo Una de las cuatro ayudas De quien quiere ser millonario Menos mal En ese viaje Yo no estaba viajando solo Yo en un principio Iba a viajar solo Le comenté A una buena amiga De hace mucho tiempo Y me dijo Yo voy con usted Camine Antes de irme para Australia Yo no me acuerdo En qué día soy En qué día del viaje estamos Pero pueden mirar Mis ojeras Juan ha hecho un esfuerzo enorme En mantenerse bien Todos los días Para grabar Los safaris Que hemos hecho Durante el día Está bien Solamente con un poquito De la cabeza Y malestar como del cuerpo Pero apenas llega la noche Cae En una fiebre Donde toca cambiarse Camiseta Dos o tres veces Toda ya Muchísima agua Fiebre Altísima Aquí no hay Hielo En la mayoría Estamos en áreas Estamos en áreas muy rurales Entonces toca agua Como fría Para bajarle la fiebre Y toallitas Y nada Ya anoche Fue la tapa Fue súper pesada la noche Y aquí estamos En el centro médico Mi amiga Aleja Me echó la mano Y me ayudó A sobresalir De la miseria Esa misma noche Me miró y dijo Usted está muy mal Me tocaba la frente Y se quemaba Es que yo tenía Muchísima fiebre Yo ya no podía Alzar un brazo Yo ya no podía Hacer esto Estaba Completamente Desganado Vuelto Nada Hace mucho tiempo No me enfermaba De una forma similar O creo que nunca había tenido Algo así A esas horas de la noche Llegó Nathan Y me dijo Pues mañana en la mañana Supuestamente vamos a visitar Una tribu De no sé qué vaina Allá en África Dice Manos Tienen todo preparado Y yo le dije Pues hermano Mándeles saludes Y de una vez saludes A la abuela Pero yo La verdad Yo no puedo ni parar De esta cama Así que Yo dije No pues no nos podemos ir solos Y dejarlo usted botado En la cama Sin saber que tiene Mañana en la mañana Nos vamos para un centro médico A buscar un centro médico En las montañas Del centro de África Buena suerte Pues nos levantamos muy temprano Y otra vez en la 4x4 Llegamos a un centro médico Pero un centro médico En una urbanización En un pueblito Dentro de las montañas En África Pues es un centro médico Dentro de una urbanización De un pueblito Entre las montañas de África Sale un señor Pues que le decíamos Doctor Porque era el señor Que estaba ahí En el centro médico Pero no sé si era doctor O no era doctor Nunca supe Pero el doctor Tenía acceso a un gabinete Donde habían algunas drogas Y medicamentos Me hace pasar a una sala Y me hace acostar En una camilla improvisada Que había ahí Al lado de unas cajas Y otros checheres Y otros materiales Esa sala de hospital Se nota que Durante el día Es hospital Y en la noche Es un depósito De alguna vaina Este es como el cuarto Del consultorio Miren ahí Están haciendo remodelaciones En el centro médico Y aquí es donde está El concreto Para la construcción Que aquí afuera está pasando Pero no creo que pueda grabar mucho El paciente ya lleva Para unos 200 De 500 Con frío Pero ahí va Que locura Pero apenas Pasas el suero Va a estar Perfecto Me hacen pruebas de malaria Me hacen pruebas de fiebre amarilla Me hacen pruebas de typhoon Y un poco de vainas más Y todo salía negativo 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 Este señor me dice Usted necesita hidratación Suero Vamos a meterle suero En las venas Yo ni siquiera podía levantar el brazo Para que inyectara dicho suero No sabía que tipo de suero era No me importaba A estas alturas del partido Inyecteme cualquier cosa Ya estoy a punto De ir a tocarle Las puertas a San Pedro Que sea ya o que sea más tarde No importa Inyecteme lo que me tenga que inyectar Y el man me inyectó un suero En la pared Puso una puntilla Y puso ahí el suero Porque no tenían como más Yo me quedé dos horas conectado Y él le inyectaba cosas al suero Por eso tiene color amarillo Ese color amarillo Creo que era vitamina B1 O B2 O alguna vaina rara Quien sabe que sería Mientras el suero entraba en mis venas Él también me inyectaba cosas Y al final recibí las mismas Siete inyecciones Que aquí Antes de salir a África En Montreal Las vacunas que me pusieron aquí Fueron siete Las inyecciones que me puso ese señor allá Fueron siete Y empecé a recuperarme Yo al final ya ni le preguntaba Que me estaba inyectando El señor a veces ni me respondía Yo le decía Eso que me está poniendo ¿Qué es? Y él solo Con cara De No tenía ninguna expresión facial El señor Él solo coge el brazo Y Y no me decía nada Y yo Ok Bueno pues Haga el hermano Yo al final ya ni siquiera sabía lo que me estaban inyectando Ese día me fui para el hotel Ya eran como haga de cuenta La una o dos de la tarde Pasé toda la mañana en ese centro médico Y ese día Empecé a sentir una mejoría Yo no sé qué cóctel de vainas me inyectaron allá en África Y la factura salió en 20 dólares Llegué al hotel Y esa noche Dormí como un bebé Al otro día Me fui a hacer la caminata de los gorilas Que les mostré en el canal El video anterior justo a este Buscando A los últimos gorilas Del planeta Ahí Yo ya estaba mucho mejor Estaba completamente recuperado Yo no sé qué vaina africana me echaron en las venas Pero al otro día yo es como si no tuviera nada Me sentía perfecto Perfecto en un 80% En este momento estoy perfecto al 100% Estoy que me voy a África de nuevo Pero de pronto el año entrante voy en 2 o en 3 Pero ahí ya me sentía lo suficientemente fuerte Para hacer una caminata buscando gorilas Que duró 7 horas en la montaña Bajo la lluvia Bajo la vaina Subiendo Bajando Una exigencia física bastante intensa Pero logré hacerla Y a partir de ahí Ya empecé a sentirme muchísimo mejor ¿Qué fue lo que me dio en África? No tengo ni la más remota idea Todos los exámenes salieron negativos Pero fue una situación bastante fuerte Ese día Que yo estaba con vómito Y súper maluco El pico de la enfermedad Yo alcancé a pensar ¿Cuánto costará un avión Para transportar un cuerpo De Uganda A Colombia? Yo se los juro Que pensé Hasta aquí llegué En ese Yo nunca había tenido esa idea En la cabeza Yo pensé Hasta aquí llegué Esta vaina Me va a llevar Yo no tenía alientos Para respirar En las noches Se me olvidaba respirar Porque no tenía fuerzas Para respirar Me despertaba del ahogo Porque No respiraba en las noches Cuando estaba dormido Quiero agradecerle a Aleja De verdad que Sin la ayuda Aleja Yo no sé Estaría todavía allá En esa camilla Estarían todavía Esperándome A ver si Juan sale algún día De la habitación Para empezar el tour Ya han pasado un par de meses Y pues estaría todavía allá Quién sabe en qué condiciones Gracias Aleja De verdad que esa ayuda Me sirvió bastante No sé qué hubiera hecho Sin esa ayuda Y para todo lo demás Me parece muy chistoso Que De todas las vacunas Que me pusieron Me terminé enfermando De algo que Que no tenía nada que ver Y nunca supimos qué fue Para los que creen Que tal vez fue El COVID O lo que sea Yo también estoy vacunado Contra eso Pues se supone Que Ustedes saben Para qué hablamos de ese tema Pero me dio bastante duro Lo que sea que me haya dado Fue bastante duro Entonces Aquí les dejo esta historia Aquí les dejo esta foto Que resume muy bien El día que casi muero en África Pero Esos son simplemente Gajes del oficio Yo escogí Porque toda mi vida He sentido En mis venas Y en mi sangre El espíritu De la aventura De explorar De salir De exigirme Física y mentalmente Para conquistar historias Para llegar a lugares Donde nunca nadie puede llegar Para conocer gente En lugares remotos Conocer su historia Y ese fue el camino Que yo he escogido Y estoy muy contento Con el camino Que yo he escogido A veces A veces Uno tiene que estar preparado Que no todo puede salir bien Y yo sí sabía Que en algún momento Me iba a enfermar En algún lugar Pero aquí estamos Vivitos y coleando Con la energía Intacta Con la fuerza Intacta Para seguir explorando Porque eso No nos va a detener Y hay todavía Mucho camino Y mucho recorrido Por andar Bueno Vamos a mostrarles Aquí donde estamos Esta área Para que tengan una idea De El barrio O el El Pueblito Donde estamos Por lado y lado Pueden ver Que es Área rural Por cientos De kilómetros Hemos manejado Solamente En carreteras Así Destapadas Y este es el centro médico Que pueden ver Ahí atrás Este es el reportaje Acá del detrás De cámaras De cómo han sido Estos últimos días Estoy asombrada En serio De la fuerza Que este hombre Sacaba para grabar Y nos montamos En el carro Y pum Caía Con sueños Profundos Y bueno Nunca creo Que sabremos Qué es exactamente Yo estoy Convencida Que es Agotados Del viaje Pero bueno Ya se va a mejorar La cosa se va a poner buena